¿Qué es la protección civil? En algunos casos acá por el lado de navíos también ha estado muy fresco y hasta ahorita no se ha presentado algo que llame a alguna alerta, sin embargo estamos todos pendientes a través de protección civil estatal con un gran monitoreo. ¿Qué medidas se aplican en materia de integrar apoyos a la población? Ahorita no estamos integrando, estamos dando apoyos exclusivamente a los que fueron, de alguna manera objeto de que su patrimonio, sus propias casas se vieron afectadas a través de lo que fue el huracán Huila. Y en ese momento estamos aplicándonos a ello y sobre todo a comunidades que han estado totalmente incomunicadas. ¿Ya se restableció la comunicación en esas poblaciones? En algunas todavía no, se está trabajando en ello, en un momento más el señor gobernador estará acompañado por varios secretarios, entre ellos el secretario de Comunicaciones y Duras Públicas, y él les dará con precisión exactamente cuáles son las que faltan, en dónde se está atacando y sobre todo también lo que ustedes ya conocen, que solicitamos recursos del FONDEM para que en determinado momento, en 10 días, podamos tener la evaluación, 10 días hábiles y poder presentar por cada uno de los sectores que se tienen los daños que se obtuvieron por parte del huracán Huila. Señor, en el tema de seguridad, ¿cómo andamos? ¿Ya se tiene fecha para la reunión entre los gobernadores de Guadalupe y Nayarit? Todavía no se tiene fecha porque ahorita Nayarit está pasando precisamente por una etapa muy difícil a raíz del huracán Huila, a ellos sí les afectó mucho, entonces está el señor gobernador del estado y todas las fuerzas que de alguna manera corresponden también a corporaciones, no más de protección civil, sino de seguridad, apoyando precisamente los desastres naturales que tuvo el estado de Nayarit, lo que sí mañana estaremos en la toma de posición del nuevo comandante de la décima zona militar. El día de mañana toma posición el señor general Francisco Javier Hernández Vélez a las 10 de la mañana en el campo militar. Muy bien, ¿hay medidas de seguridad para fin de año? Tenemos no nomás para fin de año, sino para el día de mañana también, mañana que es día 2 de noviembre, que es día de muertos, día de los santos difuntos, entonces vamos a estar pendientes todas las corporaciones, el día de hoy también se inicia el programa paisano, estamos también haciendo una serie de reuniones para el día 20 de noviembre también y luego también para la quermés del día 25 de noviembre, domingo 25 de noviembre y posteriormente tendremos también todo lo que se refiere a formar parte de la mesa de seguridad para crear lo que deben ser las estrategias para fin de año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.